Ahorita ya está la presentación, ya dale. ¿Qué pasó? ¿Se te colgó otra vez? ¿Se te colgó? Ya ha perdido la conexión de las dos cosas. El TeamViewer se ha perdido la conexión vos. ¿Lo voy a levantar yo? Sí, lo voy a levantar yo. Espérame ahorita. Clase 5, ¿cuál hablo? La presentación 3. No, justo en el cuestionario. Bueno, ahorita. Ya lo tengo abierto. Entonces, ese cuestionario es un cuestionario real para que se hace el proceso por instalación. ¿Qué está hablando? Ya teniendo instalado, la máquina no tiene ni hostname ni IP, nada todavía. Es decir, lo primero que se hace es requerir del cliente, o en este caso de ustedes mismos, del cliente interno, cuál va a ser el procedimiento para instalar o qué se va a requerir para instalar sobre esa máquina. Entonces, este documento que ustedes están viendo ahí es un documento de ejemplo de un cuestionario que se pasa para poder determinar qué es lo que se va a agregar. Si lo paso esta cosa a la página 2, por ejemplo, ahí pueden darse cuenta ustedes de que lleva los códigos, ya la información de las personas involucradas. Por ejemplo, si tenemos la página 3, ahí van a mostrar algunos de los parámetros para qué responsabilidad se van a dar. En la página 4, por ejemplo, ahí tienen ustedes un montón de información del hostname, cómo se está instalada. Por ejemplo, el proceso de instalación de solares, el tipo de terminal, el nombre del hostname, la IP, el país, un montón de detalles, todos estos detalles dependerán de lo que vayan a ustedes a instalar. Ahí se ponen inclusive lo del storage, que se ponen la IP del storage a la vez, el pan, el nombre del hostname, lo que está construyendo, cuáles son las IP virtuales que están agregadas, los espacios de file system, las tablas, etc. A veces, eso es cuando se hace un proceso de update de este documento, pero a veces es un procedimiento en plan. Entonces, lo primero que sea, es sacar un cuestionario de toda la información del servidor, a ver que se va a ocupar. Y luego, cuando se termina de hacer el proceso de instalación, se pone el otro que está ahí, que es el installation report. Si lo pueden abrir, se me acuerdo. ¿Installation report? Sí. Ajá. Ese es el documento que va después de la post-instalación. Ahí también, el documento está medio seguido porque han tenido que omitir unas partes, mover un montón de partes, no se pueden representar porque son datos de los clientes. Pero, oiga, a veces, si ustedes ven, aparecen en las versiones de Solaris, por ejemplo, en la página 6 de ese documento. Les dicto cómo quedan funcionando. Los de los nodos, con tales características de procesamiento, memoria RAM, esto es interno, es tanto, y así sucesivamente. Un diagrama, como está en el mercado. Esos documentos, digamos, serían como los documentos finales que se presentan ya a la hora de hacer o de hacer el proceso este que vamos a hacer nosotros, de la instalación y por la instalación. De la instalación, como ya decimos, que fue lo que ustedes están haciendo ahorita en los servidores y que ustedes hicieron la vez pasada. Entonces, para eso es que nosotros nos vamos a que haya quedado un cuestionario pequeño ahí con los datos más generales, claro, que podemos ocupar acá. Y entonces, también ustedes lo llenan por cada servidor que ustedes tienen. Y habría que este cuestionario como este, claro. Ahorita. En ese cuestionario como este, encontraron ustedes la información como más, más simple. Porque se puede tener dibujos básicos para instalar. Que trae ese pagro, el postman, el mail. Sí, ahí estoy. Y el DVD. Alquipide, máscara, gateway, DNS, digamos. Hay que ir, pues van a ver más datos. Pero, digamos, ahorita los datos más generales serían estos. Esos datos. Entonces, esos datos los vamos a generar por cada uno de los... No, si ustedes tienen ejemplo, no, 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 no. Este plan, en ese caso, digamos básico, nosotros haríamos el proceso de post installmentación. Ahorita les explico bien cómo, cómo na' esto de acá. Ahorita si me está bien el favor ya ven la presentación que está ahí. Y esa presentación se incluye que lo habí en la clase 2 también. que es lo que involucra la parte de pos instalación en el servidor la configuración pos instalación involucra hacer una serie de procedimientos dentro del servidor otra información proporcionada en el funcionario entonces si te pasa si querés fuerza a la lámina 5 en el PDF ahí dice configuración pos instalación incluida la configuración descorrecta el nombre de voz y la resolución interna esta resolución el nombre de voz es el nombre de la máquina pero finalmente se configura el FQDN también el FQDN es el el cual es el domain name que tiene la máquina es como el nombre completo con el nombre de dominio el nombre de voz con el nombre de dominio y la resolución interna es el archivo ya lo vamos a ver ahí está está la configuración básica de IT la configuración de la resolución externa que es lo que tiene que ver con el DNS configuración del domain de búsqueda la desactivación de los servicios no necesarios en los servidores la configuración del límite eso son digamos como cada uno de los pasos que lleva para hacer un procedimiento de este tipo entonces si pasaba a la siguiente en la lámina 6 le dice configuración por instalación configuración correcta del nombre de host y ahí le dice procedimiento 1A ajá ese procedimiento 1A hay que buscar los procedimientos que ustedes tenían allá en la clase 2 allá hay un montón que dice procedimiento 1A 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 1 no sé qué entonces ahí pueden ver como el detalle yo lo voy a ahorita a pie y ahí estamos girando y ando por esta presentación y lo vamos explicando en un momento lo vamos haciendo ya está en una posición ¿sí? si ahorita si la IP 12 es te voy a mandar la IP y tendría que abrir yo el TeamViewer ¿verdad? ¿cómo está? el TeamViewer voy a borrar aquí la posición de esta del TeamViewer ¿cómo lo termino? pero igual no si el TeamViewer si querés pasame el trato para conectarnos ahorita entonces vamos a hacer la configuración en cada uno de ellos la configuración que voy a hacer ahorita en cada servidor en un servidor es el mismo procedimiento que ustedes tienen ahí en los papeles este diría que como la referencia solo hay una hasta que yo les puse ahí las horas 18 que solo 18 ya nos ocupa algunas cosas ahí que es lo único que cambia que es lo que veníamos ahorita entonces lo que vamos a hacer ahorita es que me voy a meter al servidor de aquí y vamos a hacer la configuración de la de post-instalación o de ese nodo vamos a asumir digamos ahorita una de las direcciones IP de la máquina esa no sea el grupo le pertenece entonces como le pertenece a un grupo de historias ustedes no verán la misma para hacer la configuración yo lo voy a poner ahorita cualquiera y posteriormente ustedes tres hacen el cambio de los datos ya cuando ustedes dejan la configuración miente que ese procedimiento va a ser mensal de hacer cada uno de los servidores que tienen ahí pero tendrían ya ustedes que ponerse de acuerdo para completarlo porque ya la otra sesión y tendría yo ya a la parte de la topología de la OPER eso es decir ahora si usar una capacidad de la IP de las IP se quedará bien y configuraríamos además también esta parte para la otra semana trabajar bien en eso porque nos está poniendo el tiempo entonces tenemos que avanzar más rápido ahí te mandé el ID ahí está el ID te doy el IP que tiene el servidor ese ahí en el como se llama en el en el mira Julio que el Fedora ha dado muchos problemas mano y o sea ya instalaron algunos clientes Fedora pero se podría instalar Debian vos instalar Debian en vez de Fedora porque se han instalado algunos clientes pero otras otras máquinas no han querido con Fedora vos o sea ha dado un montón de problemas que problemas ha dado pues si o sea que el instalador se muere a medida de instalación por ejemplo y cosas por el estilo o sea no termina no se completa la instalación exitosamente no hay problema no hay problema ah pues si entonces es que son máquinas específicas o sea no serían todas sino que alguna no tienen la misma cantidad de mejores no sé a qué se deberá o sea está con capricho la máquina y no se deje instalar Fedora vos o sea ahí está porque ya probamos con varias medias diferentes y todo eso no se deja no se leen acceso desde aquí bajo si está ahí se crea la máquina ya si querés me voy a en el Facebook como root sería no pero pero si con root está bien 12 12 regálame en paz ¿cómo? 1 2 3 4 5 6 Va, ahí estás Va, entonces Voy a comenzar a hacer el procedimiento en esta máquina Y lo vamos comentando de una vez Por el tiempo Entonces el primer procedimiento Si ustedes ven, es Conflugación por instalación Sería la parte del nombre de voz Lo primero que se hace en la máquina Es hacer también el nombre de voz Si ustedes ven aquí, actualmente tiene el nombre LocalCos Creo que mira cuando subraya ahí, así va Generalmente en el Tumblr se pueden personalizar Por ejemplo, la máquina siempre va a ser Arroba, la máquina La verbulía Presenta el tab actual Y esto que soy superusuario Entonces para hacer el cambio El nombre de voz, es que es una máquina concedora Yo puedo aplicar El comando voz, por ejemplo Para ver que nombre tiene en este momento Si ustedes ven, es el nombre por defecto De la instalación Entonces si ustedes recuerdan En la clase anterior En la clase 4 Creo que voy a aplicar en la clase 4 Un documento en TXT Que dice Modification Y en este documento hay un error Para la configuración del nombre de voz En Fedora Que es nuevo, generalmente Pero ya lo vamos a ver como se setea Entonces, primero es configurar el nuevo nombre de voz Entonces para hacer el comando Nosotros podemos ocupar el comando .hostname.control Si Este formato, si nosotros lo pasamos como un status Nos devuelve a nosotros la referencia de como está configurada ahorita nuestra máquina Ustedes ven, dice Ustedes ven, dice Static hostname Localhost, 3d hostname Iconname Machina IDIV UTAIDI Todos estos datos son referentes para poder llevar un inventario CPUs, names Que es El version y architecture Lo que voy a hacer primero Para hacer la primera configuración Es el nombre de voz Del formato privico Entonces ustedes van a ir tirando los mismos comandos que tenemos ahí En Centros cambia un poco Puede cambiar un poco Y es la configuración viejita Vamos a ver si permite pegar Yo creo que sí Entonces si ustedes ven Tengo hostname Set hostname Set dollar system 3d Por ejemplo Si ustedes le quieren ponerlo Sustituyen el nombre Con el nombre Contractor Y Esto se va a ir alojando en cada uno de los espacios que tiene la máquina IDIV Por ejemplo Ahí tienen ustedes el static hostname Si ustedes quieren setear el static hostname Hacen lo mismo Van a ocupar el otro que está ahí Que dice static Y ahí van a incluir ya el nombre completo de la máquina Que es lo que nosotros conocemos como el FQDN de la máquina Lo voy a dar aquí control C No, el control no me lo da No, si dale control C por ahí Control C Vaya Este que está acá por ejemplo Es el otro comando Si ustedes ven Ahora le sentíamos hostname Control Y ahora cuando usamos el hostname Estamos usando el nombre completo El training name Generalmente es solo el nombre completo Y el hostname completo Formato estático incluye el dominio Entonces esta máquina se llamaría Fedora System Y ejemplo.org Que es el dominio de la máquina El dominio se deberá mantener Para todas las máquinas Para que estén bajo la misma administración técnica Lo mismo con nombre de Transciente Este nombre generalmente Sele ocupará cuando nosotros Tenemos acá Una configuración Dale otro control C Una configuración que En este caso es para máquinas Dale un clermos, Julio Información por DHCP Ahí lo podemos usar con otros nombres Si ustedes quieren A esos elementos como Transciente Porque es un nombre que va a sacar Que no está incluido Digamos como está incluido Y el último Que aplica a todos los casos El que se conoce como El hostname Únicamente Le doy control C Le doy control C Le doy control C Control C por favor Dale clear Control C por favor Va dale ahí Le doy control C Al aplicar Al aplicar Tareo el hostname ¿Vos se informan? Estaría Estaría Dale control C ¿Vos se informan? ¿Cómo no? Sí Ahí estarían Si ustedes ven Seteando el nombre de los casos Pero Si ustedes ven El estático Lo pasa como en FEDORA sí está medio un solo nombre de IOSMIN lo pasa como uno entonces ahí en esta ocasión de FEDORA digamos es en la unidad que se ocupa este comando es mucho más fácil para los otros modos en la mayoría de los niños más viejitos, los que tenemos en producción ahí sí nosotros vamos a pasar la modificación de un marchito directamente yo le vuelvo a chutear por ejemplo acá el nombre y lo vuelvo a copiar desde aquí para aparecer ya el nombre modificado ahí tengo el otro asiste puede pasar el otro también un clear, tira es que ya no se logra ver por el cañón por eso ahí ya se ve ya entonces no le di claro porque es que para que se vea porque como estamos al cañón ya llega bien abajo y no ven atrás por eso pero ya no se lo he gozando no ahí está abierto no quiero ver no Julio ahí se debería de estar está abierto ahorita ah no quiero ver ahora ahorita estás reconectándote En primer caso, en el procedimiento de configuración por instalación, ustedes tienen la moralidad de que pueden hacer los rebuts necesarios para el servicio. Es decir, no están limitados a que no puedan darle vuelta al servidor porque no se dio producción. En este momento lo están instalando, ustedes dicen que pueden hacer las configuraciones necesarias porque ya media vez que esté en producción, difícilmente se va a poder unificar algo que involucre a hacer... Es que tenés dos sesiones, Julio. Tenés dos sesiones abiertas. Te voy a matar las sesiones y volvete a pegar. Espérame. Quiero ver si se puede matar acá o cómo sería. Cerrar esta sesión. Solo una tenía... Espérame. Voy a cerrar las sesiones ahorita. Espérame que no... Esta onda... Cerrar lista, pero no me deja cerrarla. Sí. No, está cerrada yo desde aquí. Cerralas, pues. Sí. Es que aquí dice, pero ahora, sobre escribir sobre el archivo de voz, ¿en que es el mismo efecto que... ...el tal vez el compagno de voz? Sí, ese que era el mismo efecto. Sí, sí, el mismo. Sí, sí, el mismo. Sí. Para permitir control, cerrar conexión. Sí. 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 No. Sí. 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 Es la que tiene Trumpドora es la de más soporte de software comercial y todo eso. Gracias. Gracias.